Hola para todos, un saludo afectuoso y multiplicador. Recibimos en nuestro diario vivir cualquier cantidad y tipo de anuncios y por tanto debemos ser muy cuidadosos para elegir aquellos que contribuyan con valores en nuestros procesos de formación y quehaceres diarios y descartar aquellos que puedan influir en nuestros comportamientos, apariencia y personalidad de manera negativa. Un discípulo aprendió de su maestro que toda la enseñanza que había recibido de él debía anunciarla con sinceridad y consciente de su procedencia de Dios y por lo tanto sin ningún interés o lucro personal sobre ella. Amigo, amiga, detrás de los anuncios del mundo existen intereses dañinos que pretenden afectar o influir en nuestros comportamientos, apariencia, personalidad, provocándonos problemas de autoestima y de sensibilización. Pero existe un anuncio que no tiene engaño alguno y que nos prepara para que antes de aceptar un anuncio de este mundo, cuestionemos sus pros y sus contras. Ese anuncio es la palabra de Dios. Abrazo y felicidades para todos y recuerda, somos Factor Multiplicador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!